El tipo ya entró, me tiro en el piso, loco No, finga, ahora no se falta Oh finga No Papi, pero esa diva mío Es por gusto mío, nada Ya, cuando es la bomba salir, estoy enfrente Un poco Se Vikings Que tipo no tiene 8 de brazos Muy fácil Que tipo no tiene 8 de brazos Qué Que tipo Questa es el equipo Se guardó un entorno Me parece que está en el mar ¿Qué? Lo que pasó ¡Ah! ¡Ah!